Muy bien, perfecto, plebones Claro que si ¿Quién recomendó el juego para agradecerle? Jelly Bean, si está cool en el juego El hate es contra la Jelly, no con tu... Nah, mentiras, se emocionaron Se emocionaron con este y con el Madison Hola, eh... Molly, ¿cómo estás? Es que me confundo cuando veo la embarazada ¿Cómo estás, Molly? ¿Cómo estás? Oye, oye, qué talento yo, eh Qué talento yo para aprenderme los nombres A pesar de que el nombre de usuario sea otro Nah, y luego dicen que no los quiero Y luego dicen que no los quiero Chinguen a su madre, a la verga, ¿saben qué? A la verga, a la... ¡Me voy! Que les molesta el pene que yo traigo Claro que si, plebones Claro que si, plebones Prendo el control Prendo el control, plebones Y comenzamos el jueguito Y comenzamos el jueguito, claro que si Claro que si, plebones ¿Qué hice yo? Nada, recomendar este ¿Cómo se llama? Este maravilloso Juego, este maravilloso juego Bueno pues, basta por favor Basta pues, basta pues, basta pues Por favor ¡Nos mentaba la madre de la nada! Tú eres nueva verdad Bueno, eh, voy a dejar la cámara aquí por defecto En caso de que llegue a tapar algo La bajo, la subo Pero, pero bueno En el de, en el de Madison No pasó así La cámara estaba bien ahí Pero vamos a ver Nuevo turno Aquí hice un nuevo turno Sé que no pueden ver Nuevo turno, empezamos ¡Ay! No vi las opciones Putísima puta madre Ah, no lo configure antes de empezar Muy bien, basta pues Por favor Está en español Está en español el juego Va, creo que a 120 FPS Está en ultra todo Muy bien, muy bien Ahí me dicen cómo se ve ¿Cómo se hace? ¡Puta madre! Según está en español Bueno, lean, lean Hay que leer entonces Tienes cinemáticas Porque algunas letras Están pa' la verga Oh, bueno, eso es bueno Recuerdo que tú mencionastele ¿Dónde está located? ¿Estás moviendo de mí? ¿Tiene buenos gráficos? No, no me muevo En realidad está located aquí Riverfields Oh, Rebecca Es una loca Grandma Even I've heard things About that place Grande, ya Os 636 por esa suscripción Un poquito en el culito ¡Milly! ¿Dónde estás? 32 Ok, gracias, Ediar ¡Milly se durmió! Bueno, Ediar Tú me vas a ayudar Gracias, gracias A los que están poniendo Cuántas van Muchas gracias Ok, me dio una llave Ah, no, pensé que era una llave Me dio como que un amuleto Ahorita voy a ver si lo puedo poner Doblaje en español Y si lo lees en voz alta Léale, huevón Léale, huevón Chingada madre Este juego se guarda automáticamente Simón Ok Eh ¿Qué? ¿Sigue siendo cinemática eso? Ah, ok ¿A poco no sabe en inglés? Ah Espérate Ey, eso no tenía subtítulo Chingada madre Ok Ya la manejo yo Pero espérame Opciones Subtítulos Consejos del tutorial Si no, los tutoriales están bien Pero Creo que no lo puedo poner En español, latino No, ¿verdad? No, ¿verdad? Brillo, volumen Solo hice brillo y volumen Pues ni pegado, pero Lo dejamos en inglés Nos jugamos en el Madison en inglés Y está bien ¡Fucking shit! Claro que sí, flores Bueno, vamos a continuar pues Vamos Grande López Cesar, qué guapo estás La neta, estás bien guapo Eres un Dyson cara sonriente Qué guapo estoy La neta, estoy bien guapo Soy un diezor Grande López Por esos dos mesesitos Un bebé y tener culito Claro que sí Creo que Te quedo mucho, López Creo que sí Muy bien Muy bien La neta, si eres un Dyson Tengo mi portapapeles Ah, en este juego Para correr es con el gatillo En el Madison era con el LV Y con este es el gatillo Para correr Sí, obviamente investigué Obviamente investigué ¿Cuál era el puto control de correr Para que no me pasaba lo del Madison? Wey, el Madison Me pasé casi todo el juego Caminando Hola, Queen City Bienvenido a los nuevos Menor Los que van llegando Bienvenido Estoy jugando este juego Que se llama The Montari Y Life is Stranger Poe 2 A ver Muy bien Hijo de su puta madre Este juego tampoco te dice Que hacer Ay, ay, ay No lo juego Ah, ah, ah No Inventario Los objetos Ay, tengo que tener inventario Los objetos grandes Los tendrás en tus manos Si ambas manos están ocupadas Tendrás que soltar un objeto grande Antes de poder tomar otro Los objetos más pequeños Se guardan en tus bolsillos Seleccionar un objeto Te permitirá llevarlo Ok Ver objetos Después de seleccionar un objeto Aparecerá su descripción debajo Si un objeto se puede soltar Aparece un botón de soltar Abajo de su descripción Abajo de su descripción Ok Ajá Ok Bueno, parece que tengo que ir aquí Bueno, como que los puntitos A los que tengan que ir Van a estar marcados Con esta flechita No sé Muy bien Ey, pero ¿por qué no se ve la cámara? Ay, controla una morrera Na, 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 na Y controla una morrilla aparte No tengo mi portapapeles ¿Y qué tiene que no tenga Su portapapeles? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué? Pues va uno Para acá Lo único que no me gusta Es esto, mira Que para voltear Es lento Es lento A ver, opciones Controles Sensibilidad de visión Se la subo al 30 Mmm, ahí va un poquito Irá, ves Ahí va un poquito más rápido Muy bien, muy bien ¿Qué hago aquí? ¡Rebeca! ¡Ah! Me olvidé de darte una última cosa Tomo un lápiz de mi escritorio Y firma Gracias Soy 101 Postdata, buena suerte Muy bien Y ya es eso Tomo un lápiz de su escritorio ¿Con cuál tomo? ¿Con qué cosas tomo? Con la A Ok Lápiz Se usa para firmar el papeleo Que está en la puerta Ok Y firmo el papel ¡Qué gran juego, eh! ¡Epa! Inventario rápido Accea al inventario rápido Y elige El objeto que quieres usar La mayoría de los lugares Aunque no todos Donde se puede usar el objeto Ahora que aparezca el icono de objeto Ok Entonces ¿Con la X? ¿Con la B? ¿Con la Y? ¡Ah! Ok Verga ¿Y ya? ¿Y ya lo firmé? Ahora me lo llevo Ah Verga Ok 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 Me dijeron que era de una morgue No entiendo nada Ya Pues verga Espérate Acaba de empezar el juego Yo tampoco entiendo nada Este verga Acaba de empezar el puto juego No hay contexto todavía Pero al parecer Nos dieron Verga Ok Trabajamos en una morgue nosotros Lleva Llévalo nuevamente Ok Ok Mover a los difuntos Para usar la camilla Párate detrás Y presiona la tecla Para interactuar con ella Luego Caminando hacia atrás Guía la cam... Guía la camilla por el pasillo Ok Ok Yo Trabajo en una morgue El contexto del juego es el que... Mira yo lo puso Jelly Trabajas en una morgue Y es tu primer día Ahí está Usar camilla Era Mira ve nomás Mira ve nomás Humildad Humildad Ve nomás como... No, 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 no Unas carreritas plebes Oye Oye Pero como me lo llevo Para acá Para atrás Ah, es para acá Para atrás Grande la pola De polla Yelidin Claro que sí Epa Refrigeración Para sacar o guardar Un cadáver Refrigerado Abre el compartimiento Que tiene el nombre Correspondiente Saca el restante Luego acércate Con el carrito Ok Mira ve nomás El vato ¿Dónde lo tengo que guardar? ¿Aquí? Ah, ok Aquí Epa Ok, ok Lo tengo que acomodar así Ah Ajá ¡Ay! No su... Qué pendejo estoy A la verga Muy bien Ahora sacamos este Un momento Como que tengo que poner El carrito aquí ¿Verdad? Sí Lo tengo que poner aquí El carrito Ahí está ¿Sí, no? Y ahora Ahora lo pongo aquí ¿Y qué hago ahora? No, ya valió verga Ples Ya valió verga Ples Ya valió verga Ples Ya no le entendí El juego Lo quito Y ponemos un capítulo Lo quito Sí Usar camilla Ah Ya, ya Se cancela Ples Voy a seguir jugando Oye, ¿no tiene música el juego? Para poner música yo O hay momentos en los que tengo que estar escuchando yo Que tengo que poner atención a los sonidos y así Es que, güey, es un Es un Es una morgue simulator el juego Para los que no saben qué pedo No pongas Debes escuchar Ok Te digo Es una morgue simulator Así como los juegos de café simulator Gas station simulator y todo eso Este juego es de Este juego es así pues Morgue simulator pues Luego tengo que comprar camillas más nuevas Con RGB y así pues Mira, ve la doñona Literalmente yo Literalmente yo a las dos de la tarde Recién levantado Yendo a desayunar Ok Estoy acabando de hacer algo aquí Entonces, ¿por qué no grabar el clipboard Y empezar grabando Identificando marcas Voy a salir de tu camino Cuando te desayunaré Y te desayunaré aquí Ok ¿Cuándo Podrás pasar a lo que estoy haciendo yo? Ok ¿Cuándo termines? ¿Cómo que cuando termines? Pues ya termine yo Mañana cumplo 18 Felicidades, felicidades Muchas felicidades Qué linda está la mañana En que vengo a fornicarte ¿Cómo que 18? Y está chiquita Está chaparrita Chaparrita pero peligrosa Mira, puedo cerrar la ventana Y todo el pedo Debes hacerle cosas al cuerpo No mames No me digas que me lo tengo que follar Qué tipo de cosas Oye, no quiero No quiero No me gusta No Ah, bueno Menos mal Hola, miguelito Muy bien Muy bien Ah, mira Es que todo lo que tengo que agarrar Está así como que marcado Ok Portapapeles Es el portapapeles Que estaba chingando al principio La morra I don't have my portapapels Portapapeles Un portapapeles Oye, está todo pegado El texto, ¿no? Que se usa para sujetar formularios Y registrar las tareas Morturias Objeto grande Ok Ah Los objetos grandes Creo Portapapeles Ok ¿Qué tengo que hacer esto? Hombre derecho Simón Ya conozco la anatomía humana Yo Ah, inspección de un cuerpo Pasa el cursor sobre toda la marca distintiva Como lugares Rasguños Moretones Interactúa con ellas Para registrarse en el portapapeles Ok Tengo que registrar el cuerpo Por ejemplo Acá yo veo Epa Epa Un momento Le tengo que subir la sensibilidad a esto Controles Sensibilidad de visión Se la voy a subir a 50 A ver Ah Mira, ahí está Mira O sea Ya lo documenté Ya lo documenté Mmm A ver Portapapeles Ok Keratolisis Pon aquí Venga tu madre Lo solteo ¿Qué hice? Ah, no Eh Acá Ep Ah, ok Con la Ep Acá también Acá también Acá también Ya le entendí El juego Soy un pro player Esas ventanas tan viejas Nunca se mantienen cerradas Sí, hombre Ajá Listo Ready Hola, Eves Blink ¿Y cuándo empieza el miedo? Ya, este es el miedo Como el meme De Timmy Turner Keratolitis Contusión ¿Qué más? ¿Qué más? Pues por acá, ¿no? En la cabeza, ¿no? Ay, me la doñona Pobrecita Ep 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 Puta Ahora está demasiado sensible Güey, si me lo juego con teclado ¿Qué pasa? No mames Güey, este juego me lo juego con teclado ¿No? Es como que más Mira Es como que más Güey, me lo juego con teclado ¿No? A ver, me lo voy a intentar jugar con teclado Siento que va a estar más Hola, Pauline Siento que va a estar como que más Más A ver, girar No, valió verga Atrás Girar ¿Qué botón es? Ajá No hay nada aquí No, así con teclado está más perro, eh ¿Sería más fácil? Pues no más fácil Sino más rápido Pues, porque es como que con mando para Cuando son como cosas así como que Tienes que mover el cursor Cursor Es como que más Más tedioso Más tedioso En En control Y güey En teclado Bacha ¿Qué más? Ya cabrón ¿Qué más quieres? Portapapeles Ok, con el espacio saco el de este Brazo Los brazos no Irá A ver, nada más Hay un doctor Güey Nah, nah, nah A ver, a ver ¿Qué tiene la paciente? ¿Qué tiene la niña fresa? ¿Qué va a querer la princesa? A ver Todo profesional Güey No, no hay nada ¡Epa! ¡Epa! A ver, por la otra La otra mano, ¿no? La otra mano ¿Con cuál corro? Ah, güey Corro como en Minecraft Mira Ey, ¿qué pasó? ¿Girar? ¿Mano? No hay nada aquí No hay nada aquí Los pies Ya le chequé Brazo, hombro 5 de 6 Me falta una cosa Que encontrarle Pues en la otra parte No hay la espalda Le saca los órganos Eso es pero No, aquí no hay nada Del otro lado, ¿no? Aquí A ver ¿Eh? Verga Hola Andrés Ey, esto no me lo Revisase su cara Ya En la cara tiene esto Creo que es esto Pero ¿por qué no me lo reconoce? El rasguño Ya, o sea La cara La cabeza Ya le registré Y tiene Tiene estos rasguños Ya los ¿Cómo se llama? Ya los Hola, soy Emily Ya los Ya los registré Es que no entiendo ¿Por qué? No me lo reconoce En los pies En los pies Ya chequé También Y aquí no me da La opción Como de que De girar ¿Cuánto quiere Pa' que me quite Este circo? Aquí hay feria Del perico Por aquí Por enfrente No, es que no No me deja No me deja Ay, doñita Ay, doñita ¡Epa! Sí, era esto Era esta manchita negra Ajá Muy bien Ok Espérame Estoy apagando el control Me lo voy a jugar Con un teclado Muy bien ¿Ahora qué hago, señor? Escape No Ocupo ver los controles Controles Moverte Ajá Agacharte Agacharme ¿Me tengo que agachar? Correr Inventario rápido ¿Qué es RMB? Usar camilla E Portapapeles T Interactuar LME LME Oye, oye Está loco esto, ¿eh? Ok Ok Esto es para el inventario Ok La muerta Te va a perseguir Ok Yo creo que sí Pero más al ratito Epa Este juego no tiene así como que Ester X Mejor juego de terror en Roblox Eso da más miedo A mí el que más me ha dado Epa ¿Cómo usar la red de River Fields? Para ingresar información del cadáver Haz clic en el icono del sistema Epa No dije nada ¿Escuchaste? Estoy bien ¿Escuché un ruido yo, eh? Haz clic en el icono del sistema de registro para abrir el programa Empareja las secciones en el portapapeles que corresponden con las de la computadora Una vez que hayas ingresado todos los hallazgos del sistema Haz clic en enviar para imprimir los registros de embalsamiento Luego archiva los registros en la entrada para comenzar el embalsamiento Ok ¡Ey! Ah, ok, ya Edad No Ajá Cabeza Ok, ya, ya Hombro izquierdo ¡Ey! No le encontré No, pues no le encontré nada Hombro derecho Ajá Pierna izquierda Esto Brazo izquierdo Esto Brazo derecho Esto Pierna derecha Esta Pierna izquierda Que era tolites Creo que ya enviarno Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis ¿Qué pasó? ¿Listo o no? Entrada tres Ok, es que solo me dice entrada tres Ok, creo que ya termina aquí Ok ¿Ahora qué quieres? ¿Ahora qué quieres, señor? Sí, es para otros pacientes Sí Con la señora ya terminé Yo Ya terminé No quedamos bien Era muy tóxica Aquí no hay nada que hacer Me imagino que tengo que buscar otra marquita esa Así como Ah, acá está Informe de avanzamiento Papeleo relacionado con la manipulación del lobito Archívalo en la entrada para que esté disponible si se necesita Para que esté disponible si se necesita Muy bien Entonces Me dijo que lo dejara en la entrada Lo pongo Lo pondría ¡Grande César! ¡Qué bien lees! Claro, claro ¿Aquí no? No lo tengo que dejar aquí Me parece no ¿Por acá? ¿Por este lado? ¿Aquí no? Informe de avanzamiento No puedo usar esto aquí Chingas a tu madre ¿Aquí? Chingas a tu madre entonces A lo mejor No lo tengo que dejar ¡Eh! Güey, literalmente me puso las marcas Literalmente me traza el camino ¿Dónde tengo que ir? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué perro está esto, eh! Ahora sí Ok, ¿y dónde están los otros pies? Necesito más pies Guardar portapapeles Usa inyectador de aguja Y las agujas De cierre para sellar la mandíbula Ok, ok Ahora tenemos que embalsar el cuerpo Muy bien Muy bien Hay que empezar Hay que empezar pues ¿Qué tengo que hacer aquí? Muy bien, muy bien Entonces Tengo que sellar la mandíbula Sí, sellar la mandíbula Fijar la cara Levanta el manipulador Y presiona el botón inyectar Para insertar Agujas en el cráneo Luego Retuerce los filamentos Para sellar la mandíbula Muy bien, muy bien Pero ¿Por qué se mueve esto? Me falta algo ¿Qué te cosa? Ah, pues sí El instrumento ¿Con qué lo hago? Con esto ¿O es con esto? Inyector de aguja Esto tiene cara De inyector de aguja Inyector de aguja Muy bien Entonces En la mano ¿Dónde puede ir esto? ¿O ya lo tengo? ¡Puta madre! Güey, ¿Cómo me pongo En la mano esto? Lo solté A ver ¿Y cómo lo agarro otra vez? ¿Eh? Ajá Oye Falta la aguja ¿Con la aguja? Ponlo en hands Pero es que No es que Puta ma A ver Es que No Chi Chingas O sea La aguja O sea Este es el inyector de aguja Pero también tengo que poner la aguja O sea Esto es la aguja ¿No? Trocar Se usa para inyectar fluido Cavidades O sea O sea Es con esto ¿Sí, no? Ah, me va a llevar todo a la chinga de su madre Le Güey Estoy Lo voy a dejar en la bancarrota este vato ¿Eh? Tubos PVC No puedo llevar nada más Puta madre ¿Cómo que no? ¿Te caben tres cosas más? Bueno, bueno, bueno Está bien A ver pues Ah Ah Un gato mal Güey Literalmente El dentista De la secundaria Epa Neta Si se embalsa a alguien Epa Literalmente Hola Güey A la verga Güey ¿Te imaginas que yo trabajaba en una morgue? Entonces Güey ¿Cómo se llama? Filántropo ¿Cómo se llama? El Roby ¿Cómo se llama el Roby? El que usaba al Rex Ese que trae ¿Ese para qué hable? Entonces Yo estaba el otro día Creo que sí Creo que sí Checate nomás Hijo de su puta madre Nah Nah El títere Ándale Güey Lo uso como títere Güey No mames Güey Puto enfermo Yo si trabajaba en la morgue Claro que sí Vámonos Epa Calladita Calladita Sí Oye Tiene la boca no abierta No sea maleducada Muy bien ¿Ahora qué más? Eh Inserta Esferas para ojos Para mantenerlos cerrados Esferas 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 para ojos Ah Acá están Muy bien Entonces ya las tengo ¿No? Esferas para ojos Usa el manipulador Para abrir El párpado por completo Interactúa con el ojo Para colocar la esfera Luego cierra el ojo Perfecto Epa Abre los ojos Y ya no Me hace falta algo ¿Verdad? Hola Mariel Creo que me hace falta Algo ¿Verdad? ¿Cuál de estas cosas es? Este Bolsa de fluidos Ultravenosa Para llenar órganos Y cavidades No, este no es Los lentes Están en el cajón Oye, pero no me dice nada Esto O sea Según el vato Me dijo que me había Me había puesto Todo lo que ocupaba Aquí Ah Ya las tengo Ahí está Muy bien Ahora que más Ahora tengo que picarle a eso Hola Manus No Manus Acaba de llegar Y te puse la de viva La vida al empezar Mezcla el fluido Para embalsar En la bomba Fluido Para embalsar Fluido Para embalsar Este es el fluido Para embalsar Epa Creo que no es esta Apósitos Chingada madre A ver Voy a soltar esto No tengo mi portapel Chingas a tu madre Entonces Oye, oye Que verga Con esto Apósito humectantes Se usa para humectar Este creo que lo voy a usar Hasta el final Creo que esto Es lo que uso Al final Para humectar El cadáver Entonces es Esta Muy bien Pero ¿Por qué no me deja Usarla? ¿Me falta Hacerle algo Aquí a ella? No Según yo Tiene que ser Unas botellas Pues O sea No me deja Abrir ningún cajón Ah Ah No, no es esto No, no es esto Espérame No, esto no es Tampoco Es esto Forma helio Fluido Puta madre ¿Y este? Metamol Creo que era este Ay puta madre ¿Qué pasó? Un momento Wait a moment Creo que esto Tampoco es A ver Mezcla el fluido Para embalsar En la bomba Ah Son Ahí están los fluidos Una vez que ustedes No están viendo Glutaeridio Metamol Humectante Ok, ok, ok Ya, ya, ya Entonces Para conectar Los fluidos Tengo que Poner esta manguera ¿No? No ¿Por qué andas Viendo viejas En calzón? No, estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Para Para darnos Una vida mejor Oye A ver 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 Lutaerido Ok Entonces No, no seas mamón No seas mamón No seas mamón ¿No me dejas hacer nada? Es que hace su pola de chambián Claro, claro A ver Ay, puta madre No me está diciendo a mí eso Ya sabía, ya sabía Hola, Carlson, ¿cómo estás? Charapos, 100 bits Yo sabía, yo sabía Dije, es demasiado bonito ese mensaje Como para que me lo esté mandando a mí Obviamente ahora para Karina Grande Pues ya a la rosita Mucha vieja Ya, mucha vieja Ya, ya, ya Me cansé Me cansé de rogarle Oye, oye Basta, por favor ¿Y en el baño hay algo para mezclar? No creo Porque todo está aquí Todo está aquí Para mí Para mí eres el mejor César Grande, manos El César haciéndose, güey Para seguir viendo a la vieja Seguramente 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 Basta Basta Por favor Epa Literalmente Yo en la Si yo Si yo chambeara Cerrara esto Cerrara esto Y me pusiera a ver TikToks Me metería aquí Y me pondría a ver TikToks De cocina aquí Pues si sería yo La neta César No importa la rosa El juego está chilo Claro, claro, claro Si la vamos a ver Pero Primero quiero agarrarle el pedo Al juego este Yo en la uni Basta A ver Hola, Emma ¿Se la tengo que chupar a este güey Para que me deje o qué? Para que me deje Continuar el juego ¿O qué? No, esto no ¿Cómo chinga con que I cannot have anything else? Coge uno de los frascos Ya lo hice Y ninguno me jala ¡Ninguno me jala! Checa Agarro cualquier frasco ¿No? Este Gluta Ajá Simón ¿Dónde lo pongo? No me lo puedo poner aquí Y no lo puedo poner aquí ¿Dónde verga lo tengo que poner? Esa Pero si tengo cosas bonitas O sea A veces Pero si Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé que sí Pero me gusta el drama Soy una drama queen Basta por favor ¿Dónde hice? ¿Dónde hice? ¿Dónde hice portapapeles? Dice otra cosa Dice Mezcla el fluido Para embalsar En la bomba Fluido Para embalsar Y luego me aparecen Todos No es por orden Pues ya El que tengo yo Es el gluido Ese Mira Gluta herido Ajá Es el primero En la lista Ajá Es el primero En la lista Pues o sea O sea ¿Dónde te da la opción De soltar el objeto? Sí O sea Esta es la bomba ¿Sí no? Esta es la bomba Es que ahora dice Fluido también pues Esta es la bomba Por ejemplo Me meto aquí Y le doy en Soltar objeto No Lo suelto O sea Lo suelto Realmente lo suelto No me deja O sea Debes abrir el inventario Ya lo hice Mira Y le doy en Soltar Tengo que checar Los controles Espérame Tengo que checar Los controles Ajustes Controles Teclado Mover Agacharte Inventario rápido Interactuar Es que Que puto control Es este Que puto control Es este LMB Herramienta Portapeles Inventario Pausar Tomar objeto Interactuar Interactuar rápido Inventario Pausa Escena Dejar inspeccionando Reanudar Cerrar inventario A ver Interactuar Lo puedo poner Lo puedo poner Lo puedo poner en R Si no No tiene otro botón R Herramienta 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 reveladora Puta Que pendejo A la verga Ya me acordé Que controles Hijo de su reputa Madre A ver A ver Ya 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 Así como puse el lápiz Así como puse el lápiz Ya me acordé Ya 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 Y el LMB Es el click Es el click Izquierdo Ya 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 Plebes Chavales Se viene gameplay Ahora si Puta madre Chingas a tu puta madre Claro que si chavales Se viene gameplay Spirron Spirron A la verga Donde era Epa Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene Ahora si Ahora si Ahora si Metamall Ajá Cual más Cual más Este Ajá No pendejo Ajá Ajá Y ahora si Ajá Ajá Muy bien Dijeron que no La iba a lograr Y ahorita Todo tan callado Pa que guachen Lo que el morro trae Y la matita De tela Está dando De nada Pueden banear A ese Verga Usa El escape Usa El escape Escapelo Escal Escalpelo Para hacer una incisión En la puerta Carto 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 Cartida Cartida Y en la vena Yugular Muy bien Muy bien No sé que tengo que hacer Puta Escalpelo A ver Este es el escalpelo Puta Ah Ya 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 Ahorita le agarro el pedo Otra vez Será este Muy bien Muy bien Es el bisturí Si Que Que dijiste Que dijiste Puta Madre Acá está Eh Eh Usa El escape Para hacer una incisión En la En la arteria Ah Es en la Es acá Es acá ¿Cómo que no? Ah Ahí está Chingas A tu madre Ah Es que O sea Ya me lo da Como que ya lo tengo En la mano Pues Usar objetos Algunos objetos Deben usarse Directamente En el cuerpo Para usar un objeto Abre el inventario Rápido Y selecciona El objeto Que necesitas Ajá Puta madre Trocar ¿Qué me falta? A ver ¿Qué era? Usa el forceps Para sujetar Los tubos A ambas venas Luego Conéctalos A la bomba De embalsamiento Alright ¿El qué? Forceps Yo no tengo forceps ¿Cuál es el forceps? Esta es la Esta es la Wait a moment Ese es el forceps No Esta no es Este es No Este no es Forceps ¿Cuál es el forceps Les? Son como tijeras Si Acá 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 Es que Tienen Diferente Nombre Ajá Forceps Aquí está Ea ¿Y ahora qué? ¿Qué me hace falta? Sujetar los tubos Ok El forceps Ya lo puse Ahora Agarro esto Ajá Tiro esto Oye Dime que por favor Se desbloquean Así como que Epa Ahora qué más Activa la bomba Y deja que el cuerpo Se drene Perfecto Vamos a drenar El cuerpo Plebones Ya sé Por qué estaba Tan de mal humor Acá Tu madre Muy bien Muy bien Qué falta Activa la bomba Y deja que el cuerpo Se drene Ok Hola Mili Ya está drenando Ya basta ¿No? Ok Apaga la bomba Quita los tubos Cierra la incisión A ver ¿Qué más quieres? ¿Un chocolate? ¿No quieres? Ok Llena una bolsa De fluidos Intravenosos Vacía Con líquido De cavidades Lo en un celta Inserta el trocar En la cavidad abdominal Llena la bolsa De fluidos Intravenosa Vacía Ok Aquí está Pero ¿Cómo la lleno? ¿Con qué la lleno? Ok Llenar cavidades De cuerpo Ok Verga ¿Se hace solo eso entonces? Ok Solo se hace O sea Yo no le estoy picando A nada Creo Ah no Si Oye ¿Qué le estoy metiendo? Ahí vamos Muy Muy bien Eh Mezcla Los limpiadores En el cuarto de baño Para crear limpiador De tanques Limpiadores Limpiadores ¿Serán estos? ¿Verdad? Epa Muy bien Vamos al baño Entonces Chingas A tu madre Ok Tengo que hacer Con esto ¿Verdad? No puedo Hacer A tu madre Entonces Ahora Wey ¿Con qué ¿Con qué Lo tengo que combinar Esto? Mezcla Los limpiadores En el cuarto Limpiador De tanques Luego coloca Ya lo hice ¿No? O sea Ahora me tengo Que llevar esto Limpiador De tanques Ajá Grande Fernanda Sa 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 Yakuza Yakuza Pre suscripción De regalo Mili 34 Ok Muchas gracias Fernanda Por la suscripción De regalo Ok Eh Para crear Limpiador De tanques Luego coloca En la bomba De embalsamiento Ok Entonces Lo tengo Que colocar Aquí Perfecto Uno más Mi gente Uno más Mi gente Claro que sí Mi gente 34 Sub Mi gente 33 34 No Mili Me está diciendo 34 Ok Mezcla Los limpiadores En el cuarto De baño Para limpiar Luego colócalo En la bomba Eh Ahí está Humecta Los rasgos Faciales Con humectante Ese humectante Donde chota Está Creo que acá Verdad Lo dejé acá Si aquí está Humectante Ahí está Muy bien Muy bien Ya le agarré El de este Del juego Ahora Que tengo que hacer Rasgos Si Los rasgos Faciales Ok Humectación Humectación Pasa el paño Por los rasgos Faciales Mientras Presiones El botón De interactuar Para que uses Toda la loción Muy bien Muy bien Hazle una skin care Pues chance Si eh O sea A ver Get ready With me Entonces yo Ay A tu puta madre No me hagas esa cara Neta Así Ah no Ya te iba a decir Eso pasa en la vida real No hay bien No hay bien ¿Qué tengo que hacer ahora? Humecta los rasgos faciales Si ya lo hice Ya lo hice Ya lo hice Te llamaré En cuanto recibamos a alguien Pues ya me voy ¿No? Ahí nos guachamos Y ya me voy Ah si Pues si Bien Ahí va la primera misión Entonces Se podría considerar El tutorial ¿No? Se podría considerar Como el tutorial Más que nada Bueno Plebones Espero que les haya gustado Plebones Claro que si Ahora si Plebones Muchas gracias Por haber estado aquí A las personas Que regalaron soup A los beats Muchas gracias Plebones ¿De qué murió la señora Doctor César Exceso de sexo Ay se me toco una pizza Oh my god Ten cuidado Manu se nota Iba a morir de eso También tuve Tenemos tres cadáveres nuevos Ay no No quiero volver A ser esa madre Tres cadáveres nuevos Ay si puedes pedir una Ya la pedí O sea ya me llegó Eso comí pues Pero Voy a cenar Después de directo Hola Odette Pusiste muchos Emo y este Lo borró el bot ¿Cómo estás Odette? Ok Bye Bye ¿Por qué se emociona? Ah pues Que chamba Es cierto ¿Ves? Te emociona Porque va a chambiar La morra Nunca yo en la vida Hoy la morra toda loca No se emociona Porque va a chambiar ¿Quién? ¿Quién en su puta En su sano juicio Se emociona Porque tiene chamba? Chingada madre A la verga Oye hoy estamos locos Estamos locos A la verga Estamos locos Yo Ay Y más en una morgue Y más O sea Oye si es una morgue Simulator esto Calle Si Sorni Que pendejos A la verga Epa Muerte y descomposición Un libro Que describe el proceso Y la ciencia La ciencia de descomposición Oh pues está bien Me puedo hacer comida No verdad Epa Cigarros Wey literalmente Es una morgue Simulator Serial Ocus En teoría No contiene Abejas Pero la caja Dice lo contrario Pues vamos a la chamba ¿No? ¿Dónde están mis llaves? Ah Acá están Vámonos Objetos temporales Los objetos temporales No ocupan espacio En tu inventario Para usar un objeto Temporal interactúa Directamente con él En cuestión Ok Muy bien Muy bien Muy bien Epa Simulador de chamba Wey Es el chamba simulator Es el chamba simulator ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué te asustas morra? Epa Oye ¿Por qué no pueden? Neta ¿Hay alguien afuera? Oh es verdad Pero parece que está hablando por teléfono ¿No? Rebeca I can't allow that for you Or for others It's far too dangerous What am I supposed to do then Most bodies I work with at night Are fine So we stay Calm Ok We embalm File the paperwork Everything Treat it like a normal day Staying focused will help I left some things for you on the desk I'll call again when you get to the embalming room No wait Hey Damn it What the fuck Eh This is insane Es ¿Quién es mi jefe? This is so stupid Just some hazing for the new girl or something Just Just play along And do your job Los no subtratan de entrar a conversación del chat Que verga hermanos Oye basta por favor Oye apago el foco Para que piense que no estoy Tarjeta de presentación Ajá ¿Y se puede quebrar esto? Nah Ah aquí están las llaves Muy bien Llave vieja Llave vieja Llave del vestíbulo Eh Ahí está Muy bien Muy bien Mañana mismo renuncio Ah como chingan Ah como chingan O sea el El Mi jefe me está poniendo como que una prueba Algo así La única manera de salvarse Es que van a matar al demonio Antes de que estén tan lejos Ajá Para hacer eso Tienes que aprender el nombre del demonio Fíjalo a su cuerpo Oye Oye ahí no vino más Pinche jefe culo Ay no 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 Descubre el nombre del demonio y quema el cadáver correcto Ok tengo que buscar un cadáver Bueno Espérate Bueno para los que le dio hueva leer El jefe Mi jefe Que es un hijo de su puta madre Me dijo que hay un demonio en un cadáver Tengo que buscar el cadáver y quemar el cadáver ¿Por qué? Porque hay un demonio Hola Quakars Así que tengo que quemar el cadáver correcto Pero O sea Ahí ¿Cuántos cadáveres? Tres cadáveres Uno de ellos es el incorrecto Así que Tengo que escuchar las grabaciones No supongo Para saber cuál es el correcto Portapapeles Ajá Ahí está una grabadora Una grabadora Una Un casete Hay que quemar los tres Sí Para que no tenga pierde Un casete pequeño Con una etiqueta que dice tres El proceso de posesión Ah ok la escucho ya piensa en ello, solo escribete mirad cuidado, si te encuentras algo extraño esta empezando a tener cuidado hay un notepad y un pincel en la mesa, en la habitación del frente revisar de tiempo a tiempo, puede dar una idea de lo largo que podrías tener ok, escucho el otro no casete, un casete pequeño con una etiqueta que dice uno sistema de turno nocturno el database de noche, un programa de computadora combinando todas mis descubrimientos en un punto de referencia el database contiene toda la información sobre el proceso de expulsión las herramientas que usan y más importante, todas las marcas de los nombres demonios si te olvidas de lo que quieres hacer si te olvidas de lo que quieres repartir estas tarjetas o miras en el database la colección de los nombres demonios es la parte más crucial del puzzle y te necesitas esta información mi carta de ID está en mi habitación en la parte es el pascote para acceder utilicenlo ¿eh? ¿eh? me rucho el juego no mames pensé que era como un esterex de que llamabas a la policía y venía la policía y listo, terminabas el juego rápido ok no sé que tengo que hacer tengo que checar los cadáveres al parecer ¿no? tengo que checar los cadáveres y ver que tan jodidos están si hay un cadáver así que yo veo que está todo manchado acá este probablemente es el que esté poseído si, con marcas demoníacas ándale voy a empezar con este el cadáver más madreado prácticamente pero, ya que no chingas a tu madre wey es que manejar este carro no, vete a la verga los carros del Walmart están más fáciles ahí está ¿como era? ¿como era para sacarlo? ahí está ahí está este la neta no se ve madreadone ahí voy a sacar los demás epa naa esta ay puta madre reyes barra baja mex barra baja si, si probando, probando uno, dos, tres, bueno mi gente empezando la noche con un corrido claro que sí claro que sí reyes échese todos los corridos que usted quiera grande rey produciendo bits ¿como está pa? ¿como está? todo bien feliz sábado claro que sí pues mira esta se ve como que más jodida eh pero esta no es la primera no es la primera que con la que empecé es que este no se ve jodido eh espera me voy por bebida claro que sí aliste los oídos plebones que se viene concierto la neta este no se ve nada jodido eh no es que no vale verga wey no vale verga esto eh wey que chinga tu madre wey neta era wey es que se maneja todo pa la verga mira no 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 ¿cuál es? a ver cuál es periñon jejaka allyz en la cara tusilavada triple lavada y una bandida que me llama quiere en mi lana está mal que me seduce como animal una sube nada al instagram solo disfrutan Solo disfrutan, pura influencia, siempre la cosa Vamos a que navegamos Y la rolamos Claro que sí Gran canción, gran canción Esta cadena vale 30k, no puedes pagar No te va a alcanzar Grande reyes Muy bonita canción Muchas gracias por 100 beats Son 10 pesos Ay puta madre Ay güey A ver, dese quieto a la verga Pinche vato de pase para No mames, este no tiene marcas Epa, si tiene marcas Se me puso la piel chinita ¿Cómo? ¿Está rasgada o qué? Otra rayita más al tigre ¿De qué se murió el señor Dr. César? Exceso de porno Él fue por exceso de porno Así que please, no vean tanto Epa No vean tanto porno please Ok, vemos las notas Ok, entonces Nos metemos a la compu Sistema de registros Nombre Edad En el hombro Izquierdo Tenemos esto En el brazo izquierdo Tenemos esto En el brazo derecho Tenemos esto ¡Ah, era un lunar! Güey, yo todo racista Enviar Muy bien Sal, no te vayas a morir Por exceso de belleza Hoy, te imaginas Te volví a probar Tu culo no pierde el sabor a caramelo ¡Uy! ¡Mira qué es eso! ¡Mira qué es esto! ¡Ay, por fin me llegó Mi paquete de Amazon! ¡Ah! Reyes barra baja Mex barra baja Más mexicano Que el nopal Defiende la tierra azteca Por donde quiera Que va el orgullo De su mamá Y el viejón Con sus consejos No lo logró enderezar Una raya más al tigre Que le ayude a despertar Lacras que quieren herirme Aquí se van a sentar ¡Ah! ¡Grande, Reyes! Pensé que iba a ser la de Me voy tendido Me voy empinando mi bote Un poco mareado Por la bebida Y el borlote Me tiene hasta la riata Grande, Reyes Por esa rolota Claro que sí Ya le puedo 100 bits Me tiene hasta la DIC En el sistema Oye, ¿entonces ¿Qué tengo que hacer ahora? No cheque aquí, eh Espero que no tenga Nada en la cara Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Por donde quiera Verde, blanco, rojo Hasta que muera Barro prendido Y lo dejo aquí Eh, informe ¡Ay! No seas mamón Que tengo que hacer El mismo Puto Procedimiento Con todos No, 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 no ¡No! Estoy perdiendo algo No No quiero No seas pendejo Pendejo Wey, ya agarre la Si, ahora las cosas Están ordenadas Nada más Epa Llaves adicionales Ok Tarjeta de acceso Insignia de trabajador ¿Escuchaste? ¿Escuchaste? No seas mamón Que tengo que hacer Todo con lo Con cada uno No mames Inyector de aguja Ey, es mi identificación esta Mi nueva insignia de trabajo Oye ¿Dónde está la La inyección? Inyector de aguja Y trocar Oye Ya las tengo ¿No? Me dice que me falta algo Inyector de aguja Y las agujas de cierre ¿Cuál es? Me voy empinando mi bote Un poco mareado Por la bebida Y el borlote Me tiene hasta la reata La gente consumitote Pero me despreocupo Me pelan todo el garrote No es para la chota Ya por mi apariencia Que hay tanto delito Que hay tanta demencia Yo no cargo nada No más Pinchi puer Pinchi ¿Cómo era? Pinchi Pinchi puerco Atentia Pinchi puerco Atentia Las consecuencias Grande reyes Rolone Soy mexicano Ese hasta Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Hasta Barrio prendido Ya quedo afuera Grande reyes Cucharapos Cien bits Esa Sí También perra Inyector de aguja ¿Y qué más? Inyector de aguja Y agujas de cierre Sigue cantando Mi amor Soy mexicano Esa es mi bandera Yo la levanto Hasta quedo afuera Barrio prendido Ya quedo afuera Barrio prendido Era esta ¿Era esta? No Me voy tendido Pinando mi bote Un poco mareado Por la bebida Y el garrote Oye ¿Cuáles son las agujas De cierre? ¿Quién quiere una de sus bits? Si la quieren Si la quieren Sálganse Porque no canto Esas mierdas Ah BTS ¿Quién quiere una de sus BTS? Si la quieren Sálganse Porque no canto Esas mierdas ¿Quién te pidió una de sus BTS? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Los funamos juntos Los funamos juntos ¿Quién te pidió de BTS? Yo no Aguja de cierre Aquí está Ok Ajá Ajá No seas mamón Güey Que tengo que hacer todo Con lo Que güey Bye Y esos dientes Inserta esferas Para los ojos Ok Las esferas Para los ojos Ah Ya las tengo Ah no Ok Agujas Para ojos ¿Cuáles serán? No son estas Esferas Perdón Esferas ¿Son estas? Esferas para los ojos Ok Muy bien Ajá Ahora cerramos los ojos Muy bien No pidan sus chinos Mezcla el fluido Ok 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 Ajá Ajá Ahora Esto Escalpelo Forces Trocar Ok ¿Qué otro es más? ¡Ay! ¡Venga! ¡Las peticiones! Oh, ya he escuchado un plebes Grande reyes Por eso es otro 100 bits Metanol también Creo que lo tengo que poner Ya puse eso Glutamero Reactivo En el antiguo gabinete ¡Casa Casino! ¡Casa Casino! Este no lo puedo usar Tampoco lo puedo usar este Este creo que ya lo usé Este creo que ya lo usé También Humectante ¡Ey! El humectante Si me sirve ¿Cuál era el humectante? ¿No era este? Metamol No, no El metamol Ya lo usé Humectante No, este no Este no me servía ¡Epa! ¿Qué canción es esa? ¿A quién te la pidió? ¡Uy! Me atrapaste Y me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedo ser Grande reyes Produción beat ¿Pero esa canción ¿Cuál es? Aquí ha de haber más cosas ¿No? Reyes Reyes Barra baja Mex Barra baja Puro cartel De Santa XDD Uh, cartel de Santa A ver Bueno, es que No me gusta Bueno, sí me gusta Pero no soy tan fan Pero la que me gusta Mucho era de Ya se la saben Sin detalle Ando triste Necesito un abrazo Yo te doy un abrazo Cibernético Ven para acá Ven para acá Grande reyes Puedo 100 bits Y calzón Puedo 100 bits No se me agüite Mi niña hermosa Bella ¿Por qué anda triste? ¿Qué le hicieron? Fue el reyes Fue el reyes Fue el reyes Fue el reyes Echándole la culpa Wey ¿A quién hay que funar? ¿A quién funamos? Reyes Barra baja Mex Barra baja Ahí te va una Janet Le cantaba Wey El reyes Soluciona las cosas Cantando Soy yo Grande reyes A ver ¿Cuál canción? Funemos a reyes No, estás viendo Que está haciendo Una buena acción Oye El humectante ¿Dónde chota está? ¿Y el gluta herido? ¿Dónde chota está? Los de la esquina No, es que esto no me deja agarrar ninguno ¿Ves? O sea Solo me deja verlos Le sabe Dile que no me verá Pero tú sí estarás Le sabe Le sabe Le sabe El rey es grande El rey es romántico Está en la world En la monarquía ¿No? Claro Claro que sí El rey es grande Se agrada Por esa cancioncita Hermosa Bella Chula Preciosa Estos no son verdad No, estas son las esferas Para los ojos Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Un humectante Aquí está Muy bien Me falta el gluta Glutar Glutar Glutaral De isto Y el reactivo Gluta herido Reyes Barra baja Mex Barra baja Iré a echar un cague Gente Ahorita Sigue el concierto Una pausa comercial Una ¿Cómo se llama? Un pequeño descanso Los músicos Güey Todo transparente Güey Grande reyes Que te vaya bien Y que no sea chorro Grande reyes Mucha suerte En tu caca Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedo ser De donde saca Tanto Y no reyes A mi apenas Me alcanza Para sub Ay el VXD Ay el El VXD Güey ¿Dónde está El antiguo Gabinete? ¿Es este? Llave vieja ¿Eh? Ay Pendejo Ay otra cinta Esa está buena Esa está buena Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puede ser Te sintiste Exactamente enamorado Aunque nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste Que jamás Podría olvidarte Que después Iría a rogarte Y a pedirte Bésame Yo luché Contra el amor Que tenía Y ahí se fue Y ahora Ya te olvide Y ahora Ya te olvide Grande reyes Rolón Rolón Claro que sí Muchas gracias Oye Oye cagando Escribió Esa canción Cagando Escribió Escribió La canción Accomo Va en el orden Correcto Ajá 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 Fosará al demonio A quedar atado a él Ajá Tengo que incinerar cuerpos Tengo que incinerar cuerpos Muy bien Es muy feo Morir quemado Si me imagino Ya te pasó Verdad Ajá 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 Tu comentario Me duele No me detiene No Una pregunta Bien Ya te pasó Verdad Que lo afirma Ok Ok Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Lo infeliz Puta madre Que hice No 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 Reactivo Y ahora Ya te olvidé Ok Me falta El Glutaherido Que es el Glutaherido Donde esta Ya me voy a Seguir Estando triste Va a echar Ay no La calzón Pobrita Mucha suerte Mucha suerte Espero que ya no esté Que no siga estando triste Mucha fuerza Leona Tonta el Pinche Gluta Mato Esa Madre Apósito Humectante Gluterido Esa cosa Si Humectante No se Me atrapaste Me tuviste Entre tus Manos Me enseñaste Lo inhumano Y lo infeliz Que puedo hacer Grande Noob llamado Por esta suscripción Bellito en el culito Claro que si Bienvenida A los penesaurios Claro que si 35 Grande Mili también Disfruta De los beneficios De la suscripción Que no pocos Se lo pueden permitir Puta madre Y ahora Ya te olvide Y ahora Ya te olvide Ay wey Me falta eso El glutara El idio Hola la vaca Lola La vaca Lola La vaca Lola Tiene chichotas No tiene cola Ya se Ay wey Ey Se me va a meter El vato Si tengo Ey es neta ya Por favor Donde esta el glutamato Es lo unico Que me falta I feel good So good Venga tu madre A la verga Ay verga Oye y si Lo tengo en el carro Chance el glutamato Lo tengo en el carro Oye me puedo ir En serio Me puedo ir a la verga Oye Pues si me Si me quiero ir Me puedo ir No A ver Donde esta el vato Que me queria matar Thank you Thank you Por que Puto glutamato Esa madre Ah porque Pidio un link Y se lo pasaron Ok Ah hijo De tu puta Madre Estaba aquí Todo este tiempo Estuviste aquí Chingas a tu madre Eh 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 No lo agarre Puta Ahí esta Gracias al fin Hijo Hijo de su puta Madre Ok Que sigue Usa el escalepo Para hacer una incision Ajá Escalepo 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 Si lo tengo Si lo tengo Si lo tengo Chingas a tu madre Y Esto Ok Ahora creo que Tengo que usar Las mangueras Verdad Las mangueras Están acá Me atrapaste Me Como chingas A ver Quinta toqui toqui A la verga Los huevos Es los huevos Que tengo Para abrir Y ahora Ya te olvide Ahora Drenamos El cuerpo Apaga La bomba Quita Los tubos Bolsa De fluidos Fíjate que no se mueva Eh Como se va a mover Si esta muerto Loco Ya Apaga la bomba Quita los tubos Y cierra la incisión Ok Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Me enseñaste Lo inhumano Estoy feliz Que puedo ser Llena Llena Una bolsa De fluidos Intravenosa Vacía Con líquido De cavidades Bolsa de fluidos Estaba acá Creo Y lo lleno Con esto Y ahora No puedo usar Eso aquí Ajá ¿Qué es eso? ¿Un juego? ¿Qué dijo el manu? ¿O qué? Métele el dedo Por el cule Para checar Sus temperaturas César Si verdad Cómo no se me ocurrió Antes Grande hermanos Gracias por tu consejo Mételo y sácalo Verga Pues si no me lo estoy follando Me atrapaste Me tuviste Epa ¿Qué sigue? Mezcla los limpiadores En el cuarto Ok Ahora tengo que ir a A esa pendejada Eh Prendan el foco Chingada madre Tengo que hacer La combinación Esta cachonda Aquí Ahora tengo Limpiador de tanques Muy bien Y el limpiador De tanques Lo pongo ¿En dónde? En la bomba De embalsamiento Aquí Ah Hijo de su puta Madre Hola Valeria Camachosauria Te voy a matar Me dice ¿Cómo que me va a matar Loca? Uy Uy La morra Toda loca Me quiere matar Humecta Los rasgos faciales Con humectante Ok Creo que el humectante Era este ¿Verdad? Ni se ve a la verga No Era este Muy bien Le hago el skin care Refrigera nuevamente El cuerpo Ok Este cuerpo Está clean Si no 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 Es que El juego está bien Pero lo único que No vale verga Es esto Mira Para Para girar un Bueno Vale verga Ay Que pendejo Se mueve con el mouse Ya basta Ya basta No No Puta madre No ¿Cómo? Hasta que era Jugar I don't know I don't know Ahí está Ahí está ¿Eh? Wey ¿Cómo lo meto? Hazlo para atrás Puta madre En el horno No 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 es en el Puta madre Déjame pasar Cabrón O sea Lo tengo que Ahora lo tengo que sacar Verga No será en este Por Ah Es que tiene nombre Ha de ser en este ¿En cuánto día crees pasarte este juego? No sé Para atrás Y luego ya Y luego ya ¿Qué? Si es en este Era Porque tiene que tener la basecita Ahí está Este tiene como que la plancha Pues Y ya Lo meto ¿Ahora qué? Ah y ahora Otro puto cadáver Bueno Vamos en orden Va a ser este O la net Y tengo que hacer como que el mismo proceso Yo creo que esta va a ser la maldita Porque es la que está más Acá Es así para voltearlo Cesar Cesar yo te contrataría Ese eres buen trabajador ¿Verdad? Me atrapaste Me tuviste entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Y lo infeliz Que puedo ser Y pues me imagino Que es todo el mismo procedimiento Ah Primero Sí Buscarle las cosas Ok Girar Ey ¿Y esas rayas qué? Neta Puta Madre Madre Epa Me daría el acitoplasma ¿Qué es eso? Aquí no hay nada En los pies Nada ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Dr. Cesar? Esto fue Exceso de anal Hay que tener cuidado con esas prácticas Con esas prácticas fetichistas ¿Por qué crees que el anal es un tabú? Hay que tener cuidado manos Ok Creo que ya no 3 de 3 Muy bien Vale Lo tendré en cuenta ¿Verdad? Ok En la cabeza tenemos contusión En el hombro derecho tenemos Ajá ¿Y ya? Bien Atrás Sacamos el fax Escupí mi cereal ¿Por qué? Estaba malo ¿Sabes cuál está bien rico? El de pica piedras El de El de El de chocolate Ahora vamos a embalsarlo ¿Ya le agarraste la onda al juego? ¿Qué juego? Por la mensada que dijiste Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Entre tus manos Me enseñaste lo inhumano Lo infeliz Que puedo ser Vete a la verga Vete a la verga Güey De la nada salió ¿Eh? Chinga tu madre Ea Ea Grande Grande Que linda Que linda Que linda Mandándome mil bits Muchas gracias Yo ¿Cómo se llama? Yo permito todo tipo de apoyo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bien Oye pero Deja mensajitos Nunca deja mensajitos Nunca deja mensajitos La otra vez mando mil bits También Y no dejo mensajitos Bueno muchas gracias Muchas gracias Un besito en el culito Te quiero mucho Muchas gracias por estar aquí Apoyando el canal Claro que si mi gente Oye Ah la para los ojos Si Así es ella Epa ¿Y tú cómo sabes que así es? Aguas mafere Aguas Aguas mafere Ay Con su puta madre Ok Este de diar Ay no Ok ¿Qué sigue ahora? Los fluidos Ok Eh Espérate Esto ya me lo voy a ¿Qué? Verga Es que ahorita no es una fiesta Pero como quiera Hay que apoyarte Alguien puede poner el Bueno la pongo yo Que linda Que linda Ella No te digo Grande Grande Na 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 Con mucha suerte En tu fiestecita Ven nomás En la fiesta Todos perreando Hasta el suelo Y ella viendo el directo No 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 Le valía verga Le valía verga Muchas gracias Tan divina Si 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 Error del sistema De entrada No se encontró El objeto de acción Si estás experimentando Este error por primera vez Ubica un material venenoso Ingiérelo y espera A que se ralentice La frecuencia cardíaca Tu carne Ya no sirve Dámela Déjame entrar Mis gloriosos Placeres quieren inundar Tus venas Mientras te pudres En el tormento De tus pecados No hay esperanza Rebeca Me verás Rebeca Ay pensé que se me había chingado El juego Dije se rayó el disco Y ahora que hago Que estamos haciendo Yo estoy jugando Los de chat Están peleando Entre ellos Los subs Están siendo racistas Con los no subs Y yo estoy jugando César juega De acumular cosas Ay la Isabel Ay la Isabel Pobrecita Ay Ay la Isabel Ay 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 pobre No Ay Es que me da pena Ay no Ay pobre Ay no pobrecita Ay no Ay no Pobrecita Tiene internet Explore Ay no Ay Isabel Ay no Ay Isabel Que me da Me da mucha pena Contigo Entonces es un no Es un no Pero hace 5 meses Ese juego Mi niña hermosa Preciosa Morenita Eh lo jugué Hace como 6 meses Está en youtube Los completos Están en youtube Completos Los jugué Están en youtube Los puedes ver En mi canal De youtube Los con Búscalo como Alidotudelef El César Camacho Alidotudelef Hola carito Como estas Recién puedo entrar Y esa onda Kit de heroína Como Me dieron un kit de heroína Me dieron un kit de heroína Pero para Pásatelo otra vez Es que ya me lo se Pues Ya me Ya como se llama Ya me lo se Pues o sea Es como de que Heroína ¿Dónde? Esas si son chambas Wey Sira Me hacen falta Voy Voy al Oxxo ¿Quieren algo? Si Un jarrito de tamarindo Si no es mucha molestia Hola Ya pasó el juego El anterior Si El Madison Si Este es Es otro juego Ya Este es un juego De La morgue simulator Hola Jazz Soy nueva sub Próximamente Mandaré bits Ah si Ah si Jazz 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 Si 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 Bienvenida Bienvenida Jazz Bienvenida Jazz Te suscribiste ayer Ayer Que buena onda Jazz Si A mi me gusta mucho el Jazz Fue hoy Hoy En serio No Fue la 31 Hoy En serio A ver las notificaciones Bien Novia López Ah si Y fue la primera Si porque la primera fue Resuscripción Fue la primera En serio Como se llama esa memoria Memoria de lagarto La que tengo yo Oh muchas gracias Bienvenida Bienvenida Bueno pues tengo que continuar ¿No? Ok si Tengo que continuar Memoria de pez Eso Memoria de jelly bean Muy bien Ajá Pongo lo demás Ajá Humectante No el humectante No va aquí No el humectante No va aquí Que me falta Metanol Y forma de Uno era este Metanol Ajá Y el otro ¿Cuál era? ¿Era este? Si Listo Yeah Yeah boys Adiós Anet Ay Lanet Pobrecita Está despidiéndose Como dos horas Ya sé Pero nunca me pela Pues que normalmente Bueno Que no has estado Me imagino que no has estado En los últimos directos Pero yo hablé Yo hablé sobre ese tema De hecho Yo hablé sobre ese tema De hecho De que no se tomaran personal Cuando no le respondiera ¿Cómo se llama? Cuando no respondiera Algún mensaje Porque pues Ajá 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 Epa Porque está abierta Esta puerta Lo digo de broma Te apuesto que si No le Seguir Hasta el final Del directo César Ya me voy César Ya Me Voy Pero de broma Yo te quedo mucho Anet Yo Me atrapaste Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Como la first Ay la first Pobrecita Ay la first Pobrecita Pobrecita la first Que cosa Le tengo que poner Que cosa le tengo que poner aquí Escalpe Escalpelo Muy bien Muy bien No lo tengo No pues no lo tengo Escalpelo Escalpelo ¿Cuál era el escalpelo Pobrecita O sea TKM 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 Escalpelo Este es Ajá Ok Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Que le pasa A quien A la muchacha Esta puta muerta Que le va a pasar Puta muertita Que otra cosa le va a pasar Forceps Y tubos Bueno Me parece que terminó el juego Me maté a la verga Hola morada Di perdón Violeta Cesar Canta otra Ay no No Ya Ya Plebe Plebe Basta Forceps Y tubos Los tubos Están acá Me atrapaste Me tuviste Entre tus manos Puta madre Va otra cosa Solo canta Solo canta Con 10.000 beats Ey Canción de petición Si Si es canción Con petición Si Escalpelo Forceps Que es el forceps Usa forceps Para sujetar Los tubos Ah forceps Son las Son las Pincitas Verdad Estas No Ey Estos Ajá Yeah boys Yeah boys Drenamos el cuerpo Ahora Ya me Ya me sé Todo el procedimiento Apaga la bomba Y cierro los tubos Ok Bomba Bolsa de fluidos Que es esa La tengo que poner acá Ya estás listo Para trabajar Una morgue real Ey Abusadora 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 Bendita Bendita Yeah Ahora Esta bolsita La ponemos aquí Ajá Y ahora Esta creo que Ajá Yeah Bailando Ella Me fornica Siento su caricia Y rompe su camisa Y ya no suelta Nada Yeah Se ponía a cantar Para que no le de miedo Obvio No me puedo masturbar Porque estoy en vivo Pero si Mezcla los limpiadores En el cuarto De baño Ah ok Ok Hago eso Muy bien Yeah 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 Eh En donde En la bomba Aquí Ok Mezcla los limpiadores Humecta Ok Tengo que humectar ahora Son los humectantes estos Yeah ¿Qué? Mejor duque Ay la melee Pobrecita Ay la melee Me da cosita Muy bien Y refrigera nuevamente el cuerpo Yeah No Pendejo Yeah De veras Mija Yeah Yeah ¿Eh? Mija Ajá Y ahora Metemos esto Cerramos Y nos faltaría Solo este Yeah Yo creo que hago Estos tres Tres weyes Y ya no La dejo por aquí Hago Estos tres weyes Me imagino Que va a pasar Una cinemática O algo Y ya la dejo Y ya pues A lo que sigue ¿Sí ma? Porque son las nueve Ya Y Ustedes están insistiendo En que vea dos Van a ver que No vamos a terminar Van a ver que Vamos a ver uno Y a las Vamos a terminar A las doce Más o menos Ok No hay marcas Por aquí Epa Una marquita Por acá No importa Aunque terminemos Tarde Vengo del aire Aquí a la tierra En un cincel Por ti No me compares Que yo no me Parezco a él Ni a él Ni a nadie Cuatro de seis Muy musculoso Ese muerto Ja, 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 ja ¡Aaah! Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Tamarindo Uno, dos y tres Epa Ey ¿Qué ganas De un jarrito De tamarindo De veras Puta madre Me falta uno Me falta uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Irá En el nepe Güey ¿El quesino? Ah Oh Cerca del nepe ¿Tuviste muy cerca? Muy bien Hombro derecho Brazo derecho Brazo izquierdo Pierna izquierda Pierna derecha Cabeza Contusión Ajá Y creo que ya no Sí Muy bien Ah Yo te ayudo Descifrar el nombre Del demon ¿Cómo que tiene nombre El pendejo este? Chingada madre Oye Oye Yo jugando Juegos de terror Cuando me duele el pecho ¿No? Estaría idiota A ver pues Nadie literalmente Yo las historias En directo ya Ya Esferas para los ojos Ok Las esferas para los ojos Ajá Y la vez que ya me lo hago Más rápido todo Y ahora poner Todas las mezclas esas Juleras Ok Una es esta Ajá Otra es No Esta no es Otra es Esta Ajá Ajá Otra es esta Otra es El reactivo Creo Sí El reactivo Este Ve Ya me lo hago Más rápido Ok Y me falta el humectante El humectante Si era Verga Pensé que no era Este Ay Muy bien Escalepo para hacer Una incisión En la Ok Creo que ya las agarré Esas cosas yo El escalepo No No lo agarré Ah no El escalepo Son las pinzitas chiquitas Muy bien Ajá Puta Madre ¿Cuál es el escalepo Entonces? Eh No los agarré No Este no es Ah es este Rey Ay Puta madre Ah pues este es el El poseído Aquí está el demonio Plevones Le tomo foto Ah Reyes Barra baja Mex Barra baja Vine por una Bófalo Y un jarrito De tamarino Que rico Gracias a Dios Tengo pizza Para cenar Tú le sabes Ha llegado Grande Reyes Nah Aprovechito Loco Aprovechito Que se ve Que va a estar rico Eso Yo lo dejaría Por aquí Ya eh Si verdad Porque es como Que una nueva fase Si guardo Si salgo Se habrá guardado Ahí Continuar Voy a ver Lo voy a continuar Para ver si Me quedo ahí En esa parte Pues Te imaginas Que vuelvo a empezar Vete a la verga Dame pizza También Si Un momento Wait a moment Wait a moment Creo que si me lo reinicio E Chingas a tu madre Creo que si me lo reinicio E Oye oye Si me lo reinicio Vete a la verga Me lo reinicio Me lo reinicio O sea No me lo reinicio Hasta el inicio Pero si me lo reinicio Si Mira No he tardado No he tardado Hacer esto No he tardado Hacer esto La neta Es nomás Meter las cositas Y ya Esto no está difícil Lo he Está bien Está bien O sea Está bien Otras dos horas No, 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 no O sea Ya sé que hay cuenta Para mañana No, mañana es domingo Para el lunes Que lo continúe Creo que está haciendo el amor Ahorita Pero te digo Grande Reyes Producing bits Te digo Es solo Volverlo a hacer esto Va a salir esto Me va a llevar Ahí ya Y listo Si me explico El amor Penezario Es grande Claro Reyes Mi compa El menos enculado Claro que si Claro que si Vamos a hacer eso Pues Vamos a hacer eso Eh Como me salí Como me salí La vez pasada El sábado Creo Me salí Y pues tengo que volver A hacer el procedimiento Así que Vamos a hacer El procedimiento Ocupo agarrar Ocupo agarrar Cositas Ajá Ocupo agarrar Esto Esto Y esto Y abrir aquí Muy bien Ah no Primo Tengo que tomar Notas Oye Pues primero Tengo que El de este Verdad Tengo que agarrar El Si Ah no Ya lo tengo Ya lo tengo Muy bien Muy bien Hoy En serio Hoy Interesante Interesante Bueno No sé Tal vez estoy Loque Tal vez Este loquita Tal vez No Quien sabe Puede ser Ok Ok Listo De que se murio Ese De que se murio Ese doctor Cesar Este muchachon Este muchachon Le dieron Sexo oral Excesivo Por Como se llama Sobredosis de sexo oral Loca por ti Basta Que Así como lo oye Manos Así como lo oye Enfermero Manos Eh Que tengo que hacer Ahora Ingresa Las marcas Ah Si Tengo que hacer Primero eso Lo de la computadora Se me había olvidado Ajá Entrada Tres Ponemos el nombre Ponemos la edad La edad Puta madre Eh Hombro derecho Paso esto Brazo derecho Paso esto Brazo izquierdo Paso esto Pierna derecha Paso Paso esto Pierna Izquierda Paso esto Eh Brazo izquierdo Paso esto Brazo derecho Paso esto Hombro derecho Paso esto Muy bien Ay Me falta algo A la cabeza Si Ahí está Muy bien Vámonos Sacamos el papelito Ay Puta madre Morra Tiramos esto Entonces pues Ajá Ahora si Lo Vete a la Verga Hija de su Puta madre Que Verga Ni siquiera Avisa A la Verga Que puto Miedo Vete a la Verga Vete a la Y apenas Iba a Empezar A Cantar Chingas A tu Madre ¿Por qué? Oye Pero así No pasó La otra Vez Eh Y me saca Y me saca A la hija De su Puta Madre Déjame Chambear Culera Oye No me puedo Meter por aquí A la Verga El otro No te asustaste Pues que Yo pensé que Te asustaba Por cinemática No así De que De la nada Que culero A la Verga Oye Me quedé afuera Ah no Vete a la Verga Oye Que miedo Abrir esa Puerta Que puto Miedo Chingas A tu Madre Neta Oye Y donde Quedó El La Tablita Ah Aquí la Tengo A la Verga Wey Sigo Asustado Mándelos Al final Para verlo juntos Que cosa Ok Ya no Ya Si ya Los clips Ah De primera De primera Hacemos esto Es que la vez pasada Y el sábado Hice esto Y no pasó eso O sea Los bits No Los bits Los pueden mandar ya A ver Que falta Insertar esfera Ok Las esferas Para los ojos Ajá 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 Pam 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 Muy bien Ahora meterlos Los líquidos aquí Y eso ¿Y eso para qué es? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa para qué es? A ver hijo de tu puta madre No te empieces a mover culero Uy 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 No pasó esto La otra vez No pasó esto Gluta Ah Esto está acá Oye 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 Me está preocupando esto De que Busca Usa el Escalepo Coge un papelito De los que están al lado De la estantería ¿Papelito? ¿Qué papelito? ¿De qué chotas hablas? Ya eres todo Pro Ya 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 Ok Escalepo Escalepo Ok Escalepo El escalepo Era Este Ajá Mira Esta raya No la tenía Bisturí Puede que Puede que Puede que Puede que Así dice Escalepo Escalpelo Escalpelo Forceps y tubo Ok Tubos 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 Tubo 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 Pa abajo Pa abajo Pa abajo Pa abajo Y muévelo También También Chingas A tu madre ¿Cómo que te hace falta algo? Usa Force Ah Ok Ocupo primero las pinzitas Ajá Yeah Yeah Boys Yeah Yeah Hey No puedo ver bien No veo bien Estoy mareado Estoy marihuanito No puedo ver bien Porque no veo bien No es que no me deja ver Activa la bomba Y deja que el cuerpo se drene Muy bien Su puta madre Activa la bomba Apaga la bomba Y quita los tubos Ok Qué miedo Ya no quiero ser forense Ah Está estudiando para eso Grande Ya Eh Soy la abuela Ah Tu puta madre Hola No le puedo abrir Yeah No me la puedo follar No puedo hacer el amor con ella No estoy chingando Estoy chambiando a la verga Puta madre Te vas a ir a la verga ¿O no? Uno Dos Pongas a hacer ejercicio vieja Uno Dos Uno Dos Ay Jato Puta madre Ea Chinga No deja trabajar Ea A ver Estese quieto a la verga Estese quieto Hijo de su puta madre Ah Y la puerta se cerró Hombre Ya 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 Simón Simón Órale Cuchi 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 No seas mamón Otra vez Me la apaga Ah Ok 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 Pensé que tenía que volver Voy a llevar al vato Al congelador Otra vez Pero no 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 es así No es así la onda No es así la onda Ok Una cancioncita No para amenizar Canto Karina Karina 69 Z Ya vuelvo Mi amor Vuelvo a la chamba Otra vez Aquí voy a estar Escuchando tus hermosos Gritos Gato sonriendo Gato sonriendo Pero no voy a escribir Porque está algo fuerte Y si no termino Me voy a ir tarde Y no quiero Ja 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 Ya vuelvo Amor De mi vida Jelly Cuidado Decía al final Que te vaya bien La chamba Mucha suerte Mucha suerte En las chambiaciones Veíte en el culito Muchas gracias Por los 100 bits Mucha suerte En la chamba Mi primera chamba Está bien Yo aquí te deleito Con mis grititos Aunque no puedas Aunque no puedas escribir Epa Literalmente La gente que pide Sub Ojo Jelly Niñera No te preocupes Aquí Jelly Me va a estar cuidando Oye me siento chiquito Jelly te lo encargo Que se porte bien Cualquier cosa Me lo acusa Oye ¿Qué tengo que hacer Con este verga? Nada verdad Tocar Epa Dice Let me ¿Qué significa Let me In In Let Déjame Déjame entrar Yo quisiera Entrar En tu corazón Y poder Mandar Ser dueño De ti Hacer Que me quieras Que me ames Que me extrañes Literalmente Yo dormido Ahorita Ahorita no Mi vida Que ando Con el corazón En la mano Como que Con el culo En la mano No será Cuchi 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 Le doy Le doy Le sigo dando O no Tendré que buscar Algo Pero no Pero no soy Yo En la fuente En la fuente Hay algo Apa Lo mataste Desperdiciaste Su amor Con tu pecado Egoísta En sus últimos Momentos Se arrepintió De ti De que chotas Hablas a la verga Pues le pego Un pedralón A este verga ¿No? Hola Yeniki De fresas ¡Órale! Voy ¡Ándele verga! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Ándele Hijo de su puta madre! ¡Ándele! ¡Ándele A la verga! ¡Pica en la cola Pa' que se aliviane! Ok ¿Qué tengo que hacer ahora? Continuar No con el procedimiento Primeramente No voy a abrir la puerta Ni de pedo A la verga ¡Llena Una bolsa De fluido! Ok La bolsa De fluidos Están acá ¿Dónde iba la Aquí no? Ajá Luego esa bolsa ¡Ay no! Si tengo que Abrir ¿Verdad? Para ir para allá Y en una bolsa De fluidos Con líquido De cavidades Y luego inserta El trocar En la cavidad Dominal ¿Trocar? ¿El trocar ¿Cuál era? Trocar El trocar Ah este es Ya tengo esto Muy bien Perfect Listo Yeah Así es como se hace En la lipo Lo que ustedes no saben Así se hace En la lipo La lipo escultura Y todas esas mamadas Que se hacen las morras Ahí vamos Tienen que cifrar El nombre del demonio Para poder quemarlo Si pues es lo que Me dijeron al principio Es lo que me dijo Al principio El vato que estaba Bueno El vato que me puso Las cintas Es lo que me dijo eso Y al parecer Este es el demonio Pues Este es el cuerpo Que tiene el demonio Pues Mezcla los limpiadores Ajá Para hacer limpiador De tanques Muy bien ¡Ey! ¿Cuándo pusieron Esta foto? Esta foto Esta perra La foto Eh A ver si lo si Ay puta madre Pinche reyes Ya llegue por comida Ordenes sushi Y ponles cara de loco Las dos cosas te caben Las dos cosas te caben Vamos provechito Ponles búfalo Me imagino verdad Ponles búfalo Me imagino reyes Provechito Provechito Chara Puedo Tu putisima madre Güey Y lo peor del caso Es que Están escondidos O sea Apenas checando Bien los ves A la verga Güey Se mezcla Se mezcla Pues Hoy Humecta los rasgos faciales Ok Con humectante Con su puta madre A él le caben Hasta los 18 tacos Y le pregunto Si le cabe eso Es verdad Es verdad Refrigera nuevamente El cuerpo Perfecto No Su puta madre De que seas Mía Creo que iba aquí ¿Verdad? Ay Lo dejé un poquito Ahí está Listo ¿Abrió los ojos? No No Tiene cerrado Ya Y ya ¿Y ya no? Ya Luego esto Lo meto Ajá ¿Y esto ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde mismo? ¿Dónde estaba antes? Puta madre Güey Puto juego Mira Allá está una pendeja Allá está una pendeja Allá la ves al fondo La ves al fondo Pero no quiero ir con ella Allá está la hija De su puta madre A la virga Pinche morra No quiero ir para allá Pero bueno Ni pedo Es canon Literalmente Le tengo que acercar A ella ¿O qué? Ven Apagó en el foco De allá Saca el cadáver De la refrigeración No ¿Cómo que saca El cadáver Otra vez? ¿Tengo que sacar Otro cadáver ¿O qué? No ¿Verdad? Es que puedo No Es que yo ya saqué Los tres Debes ir encontrando Pero ya hice Los tres Entonces En el gabinete Viejo Este es el gabinete Viejo Sale esto ¡Ay, güey! Mira Ahí está Un güey Parado No, no quiero ir Y si voy con ella Me va a matar ¿Verdad? No lo veo No lo veo No lo veo Está acá ¿Es el que está acá? ¿En serio? ¿Todavía no lo ves? ¿Por qué no te vayas? ¿Y si voy con ella ¿Qué me va a hacer? Me va a matar ¿Verdad? Pero no te acerques Pues es que ¿Tú no lo mirabas? ¿Cómo chingas? ¿Cómo se...? ¡Juta madre! ¿Cómo lo... ¿Cómo se... ¿Cómo se complementará esto? O sea ¿Cómo se resolverá? ¡Rebecca! ¡Vamos aquí! No quiero No puedo usar esto aquí Con los papeles Va descubriendo los símbolos Ah, sí ¡Rebecca! ¡Rebecca! Oye, pero de cuenta Yo ya hice los informes Los que están en la computadora Mira, ya hice los tres De este ¿Puedo ir a agarrar Otra vez los papeles? ¿O ya no? En la esquina derecha de abajo ¿Cuáles papeles? Esquina derecha de abajo No aparece nada aquí Eh Eh... Eh... Tira de cercanía Una pieza especial de escritura Que puede revelar marcas demoníacas Cuando se lea... Cuando se lea... Se lo acerca una marca demoníaca Es... El pergamino se enciende Y entra en combustión Así es como trae la marca Del mundo material Usar tira Cercanía No alcancé a ver nada La verga ¿Pero qué tengo que hacer? No puedo usarlo aquí Ya se fue Son antorchas O la Dark Snow ¿Por qué se me apagó? Mira el techo ¿Qué hay en el techo? ¿Nada? Cuando se enciende más Es que está cerca Ah, ok Tengo que agarrar uno de estos Entonces Cuando se quema El símbolo fue descubierto Hmm Verga ¿Cómo era con la Q1? El símbolo puede estar En la pared de su techo Ok Pero es que ya no me deja Prenderlo Si te fijas Ya no me deja Ni siquiera Ay Hijo de su puta madre ¿Por qué ya descubriste El símbolo que estaba aquí? No puedo dejar La marca ahí Otra vez Busca el símbolo Sí Voy a buscar el símbolo Debe estar A ver Vamos a empezar por acá Mmm Mmm ¡Eh! Aquí está uno Pero ¿en qué orden van? G Es como una G ¿No es eso? Es como una G Este Lo pondré aquí Esto lo miras En el computador Ok Pero igual Las voy poniendo aquí O sea Para saber Cuáles son Ok Ya descubrí La marca Que está aquí Entonces Debe haber otra marca Aquí ¿no? Porque aquí Se quemó otro Aquí no hay nada ¡Eh! ¡Shh! Aquí hay otra Que es como un cuadrito Y una H Parece que es como una H ¿Cuánto quiere? ¿Para que me quede? Esta La pongo aquí O sea Ya el orden Dependerá después Pero para saber ¿Cuáles son? Ok Entonces Acá no En este cuarto ¿Otra aquí? Verga Que rápido Y no se ve En la oscuridad No No se ve A ver No está aquí Ah Aquí está Que es como una T Una doble T Doble T Matutino Doble T Matutino Espérame César Estoy calmando A mi noviecita Que verga No Era esta Ok Ahora Agarro otro Esta me gusta Para Esta me gusta Para que esté Para allá ¿Verdad? Acá Sí Acá está Y la otra T La otra T Con el ganchito Listo Ya las encontré La otra T Con el ganchito Ajá Ok Ahí está Ya la marca La marca Ya está La marca Ya está Comenzar Ah no Es lo mismo El sistema El sistema Solo está Disponible Para funcionarios Funerarios De Riverdale Que tengan El permiso Correspondiente Ingrese El código Turno De la noche Ya 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 sé Donde está La esta ¿Yo la tenía? Ah no Se reinicia Estaba En un cajón Estaba En un pinche cajón Es que ahora Tengo culo De De voltear Para cualquier lado Creo que estaba Aquí Aquí está No Este es del ¿No es esta? Eh 25 148 25 148 25 148 ¡Ea! Historial De lo demoníaco ¿Cómo identificar Las compulaciones? Herramientas Para combinar Siglos Del hombre demoníaco A ver este Cada uno De los símbolos Codiciosos Pertenece A una de las Tres casas Al servicio De los Territorios De Satanás Las casas Del pecado El nombre Verdadero De un demonio Está compuesto Por cuatro sigilos De encadenamiento Más abajo Se encuentran Las tres casas De todos Los demoníos Codiciosos Conocidos Que pertenecen A ellas Eh No le entendí El averio ¿Y este video qué? ¿Estás trabajando? Sí Esto es enorme Entonces Uh Creo que Um Esto es David Raymond Esto se siente Pero Creo que Estabas Esto sucedió Unas veces Pero Dejame ver Si puedo Entrarme Aquí Sí Ahí está F*** 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 ¿Qué? Monaco presente El recipiente Que ocupa Poder revelar Marcas Que no se hayan Observado previamente Es importante Examinar un cuerpo Varias veces Para encontrarlas No me digas Que voy a tener Que estar sacando Los cuerpos Otra vez Porque Si me acuerdo Que el último Vato Tenía una marca En el brazo Anoche Paulina Leal En el brazo Y en el abdomen Sí Hola Hola Pachecona ¿Qué dicen los Nueva York? Hmm Entonces Conocí ratas Nada más ¿A poco Si hay muchas Ratas Así de que Visibles Visiblemente Así de que Llegas Y de que Ay Ya ves Una rata Pero ¿Cómo sé En qué orden Van? Pues Sí Igualitos Salquique Puta madre Me apagó En el foco Otra vez Dicen que hay Más ratas Que población Humana ¿A poco Si está tan 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 fuerte Eso Uno Dos Y tres ¿Cómo identificar La ocupación De amoníaca? Cuando hay Una identidad De amoníaca Aparece En el recipiente Que ocupa Va a revelar Marcas Que no se hayan Observado Previamente Es importante Examinar Un cuerpo Para encontrarla Hmm No le estoy Entendiendo a esto Ninguno Es esencial Para realizar El destierro Pero aún así Esta información Podría ser útil Ido Mario Que verga Güey Mucho texto Esto Eh No mames No mames Eh Ey Ey Aquí hay Códigos Serán estos La casa Desolación No mames Que son un chingo De códigos Luego están Estos Busca los cuatro Que ya encontraste A ver Era Tenía dos T Tenía dos T Tenía la G Vamos a En orden En orden Dos T G Y H Dos T G Y H Este no Este no Este no Y este no Y un círculo Pues el G Pues Es No No es Es Este Es este Es este Es este ¿Verdad? T T T T con gancho H Y G T T T con T T Puta madre H G T Y T Con gancho H G T Y T Con gancho Puta madre Como le Como las quito Como la Como las quito Porque la música sube A ver ¿Dónde está La G H Era así Listo Y ya no H G Si H G Así está bien Ahora ¿Dónde le pongo Esta pendejada? Oye No me gusta Que la música Esté subiendo No me gusta Que la Otra vez Ahí Me apagó En el foco Tengo que ir Con el cuerpo Poseído Fue el tercero Fue el tercero El tercero Fue el 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 que se movió Y todo Pues Esto está Como bomba Esto está Como Para rompear Va Va Para pasarla Caliente Le pones Esa marca Y lo quemas Oye Pero Hay que Me lo tengo Que llevar Para allá Otra vez O se lo Puedo Poner aquí Eh Si No Como que lo Tengo que Llevar Para allá Verdad De a huevo A ver Voy a ver Si lo puedo Poner aquí De una vez Ah Pues lo quemo No A ver A ver Loco Te voy a quemar Vámonos A quemar A quemar A hijo A hijo Nos vamos a quemar A hijo A hijo Nos vamos a quemar A hijo A hijo Nos vamos a quemar Ay, hijo Ay, hijo Ay, verga No, pero yo creo que sí Yo creo que sí era el demonio, ¿no? Hágase para allá, culero Hágase para allá, hijo de su puta madre Si hiciera el demonio a él Porque el primer vato no tenía nada La segunda sí estaba puteada Fin, ya me acabé el juego, verga Bueno, pero bueno, espero que les haya gustado ¿Te imaginas que ya me lo había pasado? Que eso haya sido el juego Si te lo pasaste Es neta Es neta Que es así de corto el juego No me digas eso Sí Es en serio ¿Por qué no me dijeron Me lo pasaba el sábado de una? ¿Me lo pasaba el sábado? ¿Todo lo pasaba el sueño? ¿Todo lo pasaba el sueño? No es una guerra Es una survival Y no me lo pasaba el sueño Te lo espetroneaste, César Oye, pero parece una demo, ¿no? Antes que un juego Parece una demo Pero espérate, a ver ¿Qué va a pasar? Es corto, pero no tan corto Como la polla de Dale Seguro en la noche ¿Tenía lo que yo sé? Darte una oportunidad En una vida Sinceramente Va a estar No sé lo que lo has experienciado Pero sé que Usa los mejores partes De ti De ti Más 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 Estoy ofreciendo las herramientas para tomar control. La escolta es tuya. Hola, Michelle Arejona. Turno completado. Final 1 de 5. Ah. ¿Por qué final 1 de 5? ¿Por qué? ¿Pues valió verga y ya me lo acabé? ¿Por qué son 5? Sí, pero o sea, ¿qué tendría que hacer como para que de otro final, pues? Dejarte poseer puras mamadas. Son diferentes demonios. Ni siquiera me deja entrar. Ahí está. Turno 2. Ah, ok. Ya he de cuenta. Sí, vuelvo a empezar. No, es que dice continuar. ¿Es que ahí dice continuar? Turno 2. O sea, el juego no ha terminado, ¿no? El juego no ha terminado, o sea... La historia continúa, pues. Ah, no sean mamones. Ah, no sean mamones, entonces el juego no ha terminado. Terminó un capítulo. Son varios finales posibles. Hay cuantos, si yo lo doy en continuar. La historia continúa. Ah, pero el juego no ha terminado, entonces, culebras. Lo doy en continuar en todo, entonces. Ustedes me dijeron que otro demonio. Hace lo mismo. Hago lo mismo. Que hueva es con su puta madre.